musica ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¡eh! ¡ah! 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 ¡eh! el Duco, no ladres, no ladres, que hay un ratón ahí que quiere descansar, no le moleste Espera, espera un momento Lo mejor es esto Voy a coger el palo Déjame ver con el palo Déjame ver que hay con el palo Que me dejes ver que hay con el palo Que ese era mi dedo Espérate, Easy Déjame ver que hay Que es mi dedo A Karna le encanta este sonido ¡Ay no, Hugo, por favor! Agárrate muy bien, eh ¡Ay no, Hugo, por favor! ¡Y si no! Descalzo todo el día Realmente no sé dónde tengo las chanclas Igual están debajo la furgo Voy a quitar la tabla de surf Para que quede esto un poco más corporativo Esto es la matrícula De cuando vamos a robar Coches y eso Pues la ponemos así Para que no nos paga policía, ¿sabes? Cargo, cargo Cargo business Cargo business Vale Este V-Lock va a ser un poco más diferente La camiseta no La camiseta va a ser la misma que todos los V-Locks Pero El V-Lock este Será un poco Rollo De 0 a 100 De 0 a 100 ¿Cuánto corre tu furgo? No Será de 0 a 100 Diseñar Un soporte Que quiero hacer para el móvil Para aquí Quería hacerlo para aquí Atornillado Pero claro Esto lo subes Y cuando la tapa llega hasta aquí Pues tocaría Y molestaría un poco Además no me acaba de gustar Algo atornillado Entonces será un soporte Para aquí Rollo de acople Haces clac Y te pones el móvil Y estás aquí Mientras Carla hace sus recados Yo estoy en la furgo Mirando ahí mis partidas de Starcraft Y mis fricadas de YouTube Entonces He tomado ya las medidas Y he hecho un pequeño boceto Este boceto Es básicamente En plan guarro Para saber un poco Las medidas básicas que necesito Y un poco la geometría básica Pero ¿Ves que es así guarro? Luego en el 3D se arregla todo Lo bueno de ir descalzo Es que adquieres Unas propiedades de amortiguación Porque si pillas una piedrecita Y no amortigues Mientras clavas el pie Y flipas Por eso cuando caigo hago así Parkour Parkour Entonces ahora me voy a pasar Con este boceto Al 3D Y igual sale bien Igual sale como el culo Realmente No tengo ni idea De cómo va a acabar este V-Lock Porque siempre Lo diseño Lo imprimo Y siempre hay algo que falla Son tonterías Pero lo haré muy básico Para que se pueda hacer De 0 a 100 En todo el V-Lock En todo el valente todo lo que acabas de ver es exactamente del día anterior porque la idea era que todo saliera bien pero bueno los errores y eso son parte del proceso la idea principal yo había pensado en poner la pieza rollo así enganchada entonces el primer diseño fue una caga porque me pasé de fino en el 3d se ve de una forma pero luego la realidad es otra y lo hice demasiado fino y petó mientras se imprimía se rompió y dije bueno demasiado fino hice otro más grueso más ancho de aquí y tal entonces el problema fue la posición de impresión que mientras estaba por aquí por aquí se va imprimiendo y aquí petó bueno se calculé mal una cosa de los soportes y a la mierda otro aguantamóviles de estos y esto de aquí es lo que pasa cuando la cagas poniendo mal los soportes pero ojo que igual aguanta y se salva ahora hay que elijarlo un poco y ya está y si ya sé que en esta dirección es mejor no imprimir pero mira queda mejor como se ha movido y esto es lo que pasa tachan pero los fails son son parte del proceso porque me hizo ver que no iría tan bien porque pensaba que si era así bastante salida y tal se aguantaría perfectamente pero no calcule bien el ángulo que tiene toda la furgo por dentro entonces se ponía así pues hombre estaba ahí apurado y se cae entonces dije esto no me acaba de molar además estéticamente no me gustaba algo aquí colgando entonces al final recurrir a lo básico que son este sistema que es así plano que ya hay muchos diseñados así planos pero no me gusta nada el diseño entonces intenté mejorarlo con mi estilo habrá gente que le guste y a gente que que ni de coña no pero haremos la más es más aligerado más bueno diferente entonces esto la gracia es que lo puedes mover donde quieras más es un soporte cualquiera además lo puedes colgar de algún lado o yo básicamente los guardo aquí y ya está y no tengo nada que me moleste pero la clave es nuestra casa aquí lo que necesites donde quieras porque a veces miras el móvil aquí y a veces ahí cuando estoy con el ordenador aquí pues también me va bien tener el móvil aquí colocado sería así y vertical también aguanto perfecto y bueno básicamente este es el último diseño que le he hecho estas perforaciones aquí rollo muy ciberpunk que se llama el estilo y no sé a mí me flipa aligerar las cosas además no es cuadrado que hay muchos que son cuadrados y me dan un asco que flipas por eso en la el reto aquí ha sido mejorar o hacer un diseño diferente a algo tan simple que dices como como puedes mejorar esto no pues bueno y he jugado a cambiar la forma por aquí todas las extrusiones y bueno además de un detail aquí que le echo un agujero que el otro no lo tenía y dije hostia sería perfecto le echo el hueco este para el botón porque claro tienes que poder llegar pero a la vez tiene que sujetar suficiente móvil entonces es un dilema constante sujeto menos móvil y tocó más botón o sujeto más móvil y no tocó botón otro detalle importante de porque esta forma es que muchas veces estás sentado y como más cansa es haciendo presión el móvil para aguantarlo pues así lo aguantas perfectamente y no tienes que hacer presión que si fuera una base totalmente plana es bastante incómoda de sujetar entonces así muchas veces estás sentado en una butaca o en el sofá de casa o lo que no es el sofá en esta posición sabes y va que flipas te imaginas qué posiciones cuando estás sentado así exacto estás viendo ahí tus vídeos de bueno yo de starcraft me pego unas vicias a starcraft que flipas soy más malo que la hostia pero bueno me mola ver vídeos ahí de jugadas estrategias y tal lo dejamos para la imaginación y me paso ahí dos horas esto ha sido un poco la explicación de esta pieza que he diseñado pero una explicación mucho más técnica estará en el blog en manywaveslife.com y ahí verás más información de esta pieza cómo conseguirla los diferentes modelos porque ya que he hecho varios diseños pues también los subiré entonces si te mola más estas y más simple pues la podrás adquirir y si no está esta es más compleja a nivel de soportes para pelar luego y todo eso porque yo no tengo mucha experiencia con el tema soportes en la impresora 3d pero si un boom como yo lo ha hecho tú lo puedes hacer seguro así que bueno ha sido un vídeo un poco diferente pero yo creo que bueno entretenido y si te ha molado pues dale like y eso y comenta cualquier idea que pueda diseñar o algo así bien que nos vemos en el vídeo y y